Voy a contarles una pequeña historia de un muchacho muy particular que en una noche se le fue a sonar cuando lo llamaron a trabajar Resultó ser una paella en la barba y al no encontrarla se puso a llorar Cuando miró sobre la mesa marcar que decía que voy a dejar Y conociendo su temperamento